¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se les estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión, un nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo hacer jarrones de cerámica, pero de una figura que se llama cráneo. Primero que nada, tengo que decirles que esto ya es posible gracias a la nueva actualización de Minecraft 1.19 y 1.20. ¿Cómo es que hay ser esta opción? Bueno, yo te voy a dejar un video en el link en la descripción de este video para que tú vayas, lo abras, lo cheques, lo analices. Y si te gusta cómo haces los fragmentos de cráneo, pues continúa. Después de eso, pues vienes a una mesa de crafteo y lo siguiente que vas a hacer es hacer esto. Lo único que vas a necesitar para hacer un jarrón, cuatro fragmentos de cráneo. Haces un jarrón, necesitas cuatro fragmentos de cráneo. Entonces, el jarrón de cráneo, pues es este de aquí. Sí, lo van a poder ver en... Y también tengo que decirles que la misma opción de esta, pues va a estar en las mismas lados. Son todos los lados iguales. Y este sería todo este video. ¿Qué duda que tengas o no lo saber en comentarios y yo te responderé la brevedad posible? Sígueme en las redes sociales que estarán en la descripción de este video, sí.